Por lo menos ocho cadáveres tiroteados y con señales de tortura fueron hallados en el manglar cercano al Complexo 2 Salgueiro, una violenta favela ubicada en el área metropolitana de Río de Janeiro. Dicen los denunciantes que el múltiplo homicidio se produjo tras un intenso enfrentamiento entre narcotraficantes que dominan la favela y agentes de la Policía Militarizada de Río. Este igualmente se produjo horas después de que Leandro Rumelsberger, un sargento de la Policía Militarizada de 40 años, fuera asesinado a tiros cuando hacía un patrullaje por la favela. El portavoz de la Policía Militarizada, Mayor Iván Blas, informó que los peritos y criminalistas solo pudieron ingresar a esta área, dominada por narcotraficantes, a la espera de un operativo que les garantizara la vida. Entre tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la Policía violó la decisión de la Corte Suprema que prohíbe las operaciones policiales en las favelas sin ser previamente informadas a la Procuraduría.